Vuelve la click a real familia con K de kilo en las calles representa algo total realmente viola Algo así como avanzando, jugando un caño, tranquilito, hermano No, villano el arche Vida, vida no alcanza, no pa'l parasito, no, no pa'l bastardo, no, no pa'l imbécil Jamás, jamás, ni más, son decadentes artistas A vuelta archivillano, el real escapista Vida, vida no alcanza, no pa'l parasito, no, no pa'l bastardo, no, no, pa'l imbécil Jamás, ni más, ni más, son decadentes artistas A vuelta archivillano, el real escapista El más siempre decadente artista está Vuelve archivillano, ese típico fulano de la ciudad En el naipes hoy, siempre el ritmo decadente artilo Siempre llevo hasta hoy, hoy comprendo como vienen van Algunos en un carrusel y otros haciendo rap Como yo, extravagante estilo desde el centro del cojollón Rollo, yo, 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 yo Tanto basado arroyo como algún bastardo Siempre que se crea, aunque se quema hasta los pelos del hoyo Quien suelta en esto, no me se enrollo Así desenvuelvo estilo extravagante Cuando tengo estilo hasta el caminar Cuando estilo traigo, a veces me complejo Hasta de tanto bastardo Que camina, se cree, levanta mucho el pecho A poco de mucho destino Y también hablará desde mis derechos Explico el vislación de la valentía Rap, luz, cámara, acción, condición Son más frecuencias, grafitis en paredes Ha vuelto archivillano, de cerrillo va y viene Genese clásico, rap, decadente El ingenuo, enfermo y maniático, no entiendo Jamás, jamás, jamás me entenderán No, y aunque lo quieran, el que intenten No se comprende Es la desarticulación caminando con el pecho bien enfrente